Hola bichajos, en el vídeo de hoy voy a enseñar a hacer una pasta de cría casera para todo tipo de pájaros ya que me la habéis pedido mucho porque no encontráis algunos ingredientes que ponen en muchos sitios y demás y yo voy a hacer una con unos ingredientes que son fáciles de encontrar en todo el mundo para esta receta de pasta de cría casera para ave vamos a usar una base de bizcocho molido en el caso de no tener bizcocho casero o no saber hacerlo usaremos magdalena después añadimos 8 cereales con miel, de las que usan los bebés, que contiene vitamina A, B, C, hierro, zinc y calcio añadimos todo, añadimos galleta molida y pan rallado que esto es una gran fuente de proteínas añadimos también almendra molida que es rica en grasa, potasio y vitaminas pero que tenemos que tener cuidado que no sea almendra amarga ya que la almendra amarga contiene cianuro, queso es tóxico para todos los seres vivos sin tener mucha cantidad añadimos también ralladura de naranja antes lavamos la naranja que quede la cáscara, la piel bien limpia y luego añadimos la ralladura añadimos una cucharada de ajo en polvo o ajo molido que es un antibiótico natural y añadimos una cucharada de orégano que contiene propiedades antibacterianas y antiparasitarias y lo mezclamos todo muy bien esta receta se la podemos dar así tal cual o también le podemos añadir una gotita de aceite yema de huevo cocida o brócoli también cocido se lo podemos triturar todo muy bien y mezclárselo eso es para que se lo coman en el mismo día bueno si os ha gustado este vídeo no olvides compartirlo con tus amigos, con los que conozcas y tengan aves déjame un like y suscríbete al canal si no estás suscrito un saludo y hasta el próximo vídeo si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo entonces presta atención a lo que te estoy contando pon en el buscador estas dos palabras criadero kimbi el tío sí que sabe de lo que habla sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera él te explica, te argumenta, te da buenos consejos lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos